Llegué ayer a la noche, bueno, bastante tarde, después hoy a la mañana me levanté a las 4 para ver el tema de lo que es, bueno, la salija básicamente el peso del equipo, y bueno, llegamos acá, después de un largo viaje, pero bastante contento la verdad con lo que va a estar recibido. Julián, ¿cuáles son las primeras impresiones al llegar al país, a la provincia, que son todas las cosas, después lo que ha sido la parte 5, ¿no? No, desde el aeropuerto nomás, ya ayer llegando, bueno, toda la gente contenta, nos recibía, o sea, bastante bien, o iba pasando y de la nada alguien te decía felicitaciones Gutiérrez, y no lo conocés, pero bueno, o sea, te alegra, a uno le da alegría el hecho de que, bueno, hay gente que lo está apoyando, gente que lo ve y gente que se acuerda, luego, bueno, la predisposición de la gente también es como muy buena, y bueno, y todos están contentos, o sea, te sonríen bastante seguido, te piden unas fotos, y bueno, bastante lindo el cariño que te dan. Bueno, desde lo deportivo, específicamente, lo que ha sido tu actuación, ¿qué es lo que podés comentar? ¿Cuáles han sido los análisis que has hecho ya en los primeros días, no? La verdad que veníamos entrenando de una forma bastante fuerte con un entrenador, sabíamos que venía bastante sólido, no venía teniendo días malos en el entrenamiento, que por lo general se tiende a ver que uno tenga fluctuaciones por lo menos un día, pese a estar bien, no se me dio eso, me encontré en muy buena forma, luego en la competencia, en la prueba mixta, en lo que es la parte intelectual, bueno, estuvo bastante bien controlada, pero tuve errores tontos míos por la parte técnica, que bueno, para el día siguiente me ayudó mucho esta primera experiencia, primero para quitarle el peso a un juego, de decir, bueno, ya hice mi primera competencia, fue bien, la parte intelectual, o sea, funcionó, toda la parte psicológica fue la preparación justa para este momento, y bueno, yo a mi vieja y a mi vieja les mandé un mensaje diciendo de si mañana estoy con la misma cabeza, mañana entro a la final, y bueno, se dio, o sea, por ahí esperábamos un poquito más en la clasificación, unos puntitos más, pero bueno, estoy contento de haber clasificado de esa forma, al mismo tiempo Argentina, por lo general en eventos de esta dimensión, busca clasificar entre quinto y octavo, por una cuestión de que sabemos cuáles son las potencias, así que haber clasificado segundo y empatando con el primero, que es básicamente el récord mundial, récord olímpico en todo lo que se puede, es bastante gratificante para uno. Julián, bueno, felicidades, ya tenés a tu papá acá al lado, ¿qué le dirías? No, muchas gracias la verdad por haberme enseñado este mundo, muchas gracias por haberme formado como deportista y como persona, creo que, bueno, o sea, mi papá es más tranquilo, mucho más tranquilo que yo inclusive, más perfiloso que yo, y sin embargo, bueno, me inculcó desde ahí el no ser mediático, el no buscar hablar con palabras, sino con hechos directamente, siempre, bueno, en cada viaje importante me dice vamos a hacer historia, y bueno, siempre vamos con esa mentalidad, y bueno, creo que venimos trabajando de una muy buena forma, parte de esto, gran parte es de él, comenzamos con un Evita, se dio bien, luego un juego panamericano, bueno, de Tokio quedamos a nada, ya somos campeones de América, y bueno, hoy por hoy somos diploma olímpico en un juego olímpico, que bueno, no es cosa menor, así que bueno, yo hablaba hoy, lo que tengo para decirle es gracias, porque bueno, es quien me formó y de quien aprendí todo esto. Juli, pero ese perfil bajo quedó de lado, ¿no?, porque fuiste estapa de todos los grandes medios deportivos del país, y todas las miradas en el comienzo de Político estaban centradas por vos. Sí, no, no, yo, o sea, cada mensaje que me llegaba, sí, cada mensaje que me llegaba de alguien, o sea, muy cercano a uno, vendría a ser, me dice, tuviste mucha repercusión, bueno, más que nada, me dijeron por el, sos transparente, o sea, hablás tal cual lo que sentís, no tenés drama en decir, bueno, estuve un error tonto, por técnica, no, por ahí otro se lo guarda, o dice, hubo percances que no los pude manejar, después, bueno, el tema de la humildad y todo eso, siempre de ser perfil bajo, de ser tranquilo, de tratar de transmitir al público lo que uno vive, lo que uno siente, y bueno, tratar de hacerlo sentir que están con nosotros, vendría a ser.